Mujer sensual, famosa, exitosa y sumamente guapa, la cual en esta ocasión dejó visto que quizá ha perdonado e intenta mantener la paz con su ex amiga, pues su declaración hizo explotar las redes sociales. Kenny Aos revela que Kimberly Loaiza es su youtuber favorita. Y es que dicha información quedó plasmada en un video, esto para que nadie lo olvide, pues esperemos que por la otra parte también se ha tomado con mucho cariño. Y es que bueno, se espera que el problema entre la pareja Hooky Love y Kenny Aos algún día llegará a su fin, pues esta es una teoría que lleva meses rodando por internet y muchos de sus fans han visto posibles señales de una reconciliación. Sin embargo, ninguno de los tres se ha pronunciado al respecto con el paso de los meses y aunque las cosas no están tan tensas como en el pasado, por ahora no hay ninguna señal real en que todo su drama quedó en el pasado. Incluso también se ha dicho que puede que estén preparando una colaboración, pero también se ha quedado como un rumor. Y mientras las especulaciones no se detienen, los fans de Kenia han recordado un momento muy particular de su carrera, más específicamente una entrevista que tuvo en el 2018 donde dijo algo bastante sorprendente. A Aos le pidieron escoger entre varios youtubers y sobre cuál contenido le gustaba más. Y después de una larga competencia, Kimberly fue elegida como su favorita, aunque no puedo negar que en ese momento su decisión tuvo que ver con el tiempo que compartieron como amigas. Pues aunque realmente ahora no han dicho nada, el recuerdo de lo que dijo jamás será olvidado, pues estamos seguros que su cariño no se ha olvidado. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.